Es un placer presentar a Miriam García García, que es arquitecta y doctora por la Escuela Técnica Superior de Escritura en Madrid, con premio extraordinario de doctorado en 2018 por la Universidad Politécnica de Madrid también. Es paisajista, técnico urbanista y directora de la Land Lab, laboratorio de paisajes con oficina en base aquí en Barcelona. Desde ahí ella colabora con diferentes proyectos destinados al fomento y desarrollo de la planificación espacial, el paisaje, el diseño urbano y su adaptación al cambio climático. Su investigación y práctica profesional están vinculados al paisaje y la ecología como motores del cambio de planes y proyectos a múltiples escalas. En este sentido, muchos de los estudios y proyectos se centran en la residencia de los entornos costeros, urbanos y metropolitanos ante el frente al cambio climático. Así que nada, Miriam, muchas gracias por estar aquí. La charla será moderada por, creo que todos ya conocen, Willi Müller, nuestro codirector del MOE, que es cofundador de IAC. Así que, Willi, también muchas gracias por estar aquí. Miriam, te paso la palabra para cuando quieras empezar su charla. Bueno, pues nada, eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir con vosotros una reflexión que es un trabajo que ha sido uno de los últimos trabajos que hemos hecho este año 2023. Con esta idea de hábitat futuro, quería hablar de un trabajo que surgió en relación a estos dos conceptos, el de habitar y el de cómo va a ser habitar en el planeta en el futuro. No sé si esta mujer que veis en la imagen la conocéis. Kate Redward, ella es una economista que ha sido muy famosa o muy reconocida por la capacidad que ha tenido de expresar una manera de habitar el futuro diferente. La imagen que tiene Kate Redward detrás es una rosquilla en la que en el exterior de la rosquilla están representados los límites planetarios, los nueve límites, las nueve condiciones que nos han permitido habitar este planeta desde el holoceno, el agua limpia, los usos del suelo, la biodiversidad, el ciclo del fósforo y el nitrógeno, las condiciones que nos han permitido habitar el planeta desde el holoceno, que sabéis que desde el 2015 ya nos han advertido los científicos que hemos traspasado algunos de esos límites, por ejemplo, el del ciclo del fósforo y el nitrógeno, que tienen que ver con lo que comemos y con lo que bebemos, por ejemplo, el que tiene que ver con la biodiversidad, se ha producido una enorme pérdida de biodiversidad que, por ejemplo, produjo la zoonosis que dio como consecuencia la pandemia de la COVID-19 y el siguiente de los límites planetarios que estamos ya a punto de rebasar es el cambio climático. Pero hay dos de esos límites, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que son lo que los científicos denominan como límites centrales y que si se alteran sustancialmente esas condiciones, nuestra vida, nuestro habitar en el planeta, pues va a ser prácticamente imposible. Así que el futuro es un futuro incierto, pero es verdad que nosotros como arquitectos, como urbanistas, no solemos preocuparnos de esas cosas, estamos más centrados en el interior de la rosquilla, no en el exterior, sino en el interior de este dono. Nos hemos preocupado siempre de los límites sociales, nos hemos preocupado siempre de construir ciudades mejores, activar la economía, tener derecho a una vivienda digna, a la educación, y ahora de repente o en las últimas décadas disciplinarmente lo que nos estamos dando cuenta es que el futuro que construimos, la crema que está como en medio de este donut, tiene que ser algo que sea capaz de articular esas necesidades pragmáticas del hoy con esos límites planetarios, esos deseos, esos anhelos sociales de desarrollo, de crecimiento, de empoderamiento con los límites del planeta que juntos habitamos. Y cómo se reconstruye la profesión, digamos, de esta mirada utópica y pragmática a la vez, del presente y del futuro, de los límites ambientales y de los derechos sociales, es una reflexión yo creo hoy en día muy pertinente. Y es una reflexión que pudimos llevar a cabo a través de un proyecto que desarrollamos en la ciudad de Santander. La ciudad de Santander es una pequeña ciudad de unos 174.000 habitantes que está en el mar Cantábrico. Además, resulta que es mi ciudad. Es una ciudad así de bella, pero que en esta imagen que es la típica que os encontráis si ponéis ciudad de Santander, porque si ponéis solo Santander os sale el Banco de Santander, pero si ponéis ciudad de Santander os sale la ciudad de Santander. Ya veis que es una ciudad que tiene una condición de península, entre una bahía protegida, una bahía te va a hablar ya de playas y de turismo, y te va a hablar también, lo veis al fondo, una cierta actividad económica vinculado al puerto, a los astilleros y a la mercancía, y un mar Cantábrico más bravo. Es una ciudad bastante interesante también para probar cómo repensar el urbanismo, el habitar del futuro, porque es una ciudad intermedia, de esas que son más o menos el 20% de las ciudades del planeta, en un contexto, además, geográfico, en una condición de península, que la hacen también muy especial. Bueno, pues hace un año salió un concurso internacional de ideas para repensar, para hacer el modelo de la ciudad de Santander al año 2055, y lo ganamos junto con Paisaje Transversal, con esta idea de Santander Habitat Futuro, y con la idea de poder probar qué significaría construir un modelo de ciudad desde los presupuestos de un urbanismo regenerativo. El año anterior, es decir, durante el 2020-2021, lo que se había hecho era un proceso de participación pública para pulsar las necesidades y las inquietudes de la ciudadanía, y luego se convocó este concurso internacional de ideas, del cual aquí veis a los miembros del jurado, y que ganamos la LAB, mi despacho, y Paisaje Transversal. La idea, como os contaba, que movía el proyecto, era pensar cómo construir este modelo de ciudad a través de ese urbanismo regenerativo, es decir, a través de intentar conciliar la prosperidad económica con los límites ecológicos. La primera reflexión a la que nos llevó eso era entender que los límites de la ciudad, los límites administrativos de la ciudad, no son suficientes para comprender el funcionamiento metabólico de las ciudades. Por ejemplo, el agua que se bebe en la ciudad de Santander viene del embalse de la Molina, que está en las montañas, está en otros municipios, no está ni siquiera en la ciudad. Y esto que le pasa a la ciudad de Santander le pasa a muchas ciudades. Entonces, estaba claro desde el principio con que tuviéramos que hacer un modelo de ciudad, la base de la reflexión de los flujos metabólicos que tenían que ver con la energía, con el agua y con los nutrientes iba a tener que estar centrada en la bioregión. Y no solamente cuestiones también de movilidad, de logística, de actividad económica, que al final hacen que una ciudad viva, o sea, un corazón que palpita dentro de un entorno más amplio. La otra idea era entender que lo que estábamos haciendo era un documento estratégico, que aunque es verdad que el pliego de condiciones técnico-administrativas del concurso que ganamos decía que tenía que servir de base para la revisión del plan general, no íbamos a hacer un plan como documento urbanístico, sino que íbamos a proponer un documento estratégico que permitiera articular distintos ámbitos competenciales, porque cómo vamos a intentar regenerar esos ciclos metabólicos, por ejemplo, del agua, de la energía o de los nutrientes, si no pensamos en el plan de infraestructura verde para la ciudad, si no pensamos en el plan de saneamiento o de abastecimiento, o sea, que al final es un documento de modelo de ciudad, que no es un plan de urbanismo, es más un documento estratégico. El índice del documento es esto que veis aquí, y el documento se articula a través de cuatro estrategias que nos permiten reflexionar sobre las relaciones de esos límites de los que hablaba antes y que a su vez conlleva un conjunto de proyectos de ciudad, de proyectos estructurantes de ciudad, pero con las mismas estrategias son capaces de articularse también a escala de barrio. Por lo tanto, al final, digamos que es un análisis y un diagnóstico enflocado a través de estas cuatro líneas estratégicas que configura un plan estratégico y 32 planes de barrio. Las estrategias son Santander vital de inclusiva, vertebrada y conectada, activa y próspera, sostenible y resiliente, es decir, la primera tiene más que ver con esa ciudad de proximidad, con el acceso a los equipamientos, con la vitalidad urbana, con la inclusividad. La segunda tiene que ver con cuestiones vinculadas a la movilidad, la accesibilidad, la logística, la intermodalidad. La tercera tiene que ver con la economía y cómo intrusir procesos de economía circular, no solamente desde el punto de vista de una circularidad de los materiales, sino también desde una circularidad, por ejemplo, de las redes de innovación y de las redes culturales. Y la cuarta tiene que ver con la sostenibilidad y la resiliencia, entendida como una capacidad regenerativa adaptativa, que tienen los sistemas adaptativos complejos que tienen las ciudades. Voy a explicar muy por encima como los puntos claves de cada una de estas cuatro estrategias para que podamos ver como en ese índice de mariposa cómo se despliegan a escala de ciudad y a escala de barrio. La Santander vital e inclusiva, como os decía, es una estrategia que, aparte de un análisis y una reflexión de la ciudad que nunca se había hecho, se dividió la ciudad en distintas unidades de proximidad. Ahora mismo la ciudad de Santander solamente está dividida como en cuatro distritos censales a efectos de votar en las elecciones, pero no en unidades de proximidad a efectos de decidir, por ejemplo, la localización de los equipamientos o de calcular el ratio de zonas verdes por habitante, por ejemplo. La idea era hacer esta reflexión de la ciudad de proximidad y desde esa reflexión proponer actuaciones de regeneración, renovación urbana y redotación que permitieran dotar de equidad a los 32 barrios de la ciudad. Algunas de las propuestas o de los resultados de esta línea estratégica las veis aquí, la construcción, la formulación de esos ejes cívicos, esos ejes de proximidad que escogían las calles que habría que pacificar, puesto que son capaces de articular y de conectar más equipamientos y más servicios y así alimentar y rigar de mayor vitalidad a esas unidades de proximidad. La generación también de unas nuevas piezas de equipamiento que denominábamos equipamientos del futuro y que eran equipamientos que en cada barrio lo que hacían era suplir las necesidades diferenciadas que tenían o la identificación, por ejemplo, de las zonas de tejido residencial a regenerar. Todo esto, como digo, fuimos capaces de hacerlo a base de un análisis de estos vectores que veis aquí para cada uno de los barrios de la ciudad. Esto nos permitió tener una radiografía, luego lo veremos también, una radiografía del estado de todos y cada uno de los barrios de la ciudad en relación a la vivienda, a los derechos sociales, al espacio público, a la cultura y a la participación, a la ecología y de ahí surgieron las propuestas. Santander vertebrada y conectada. Es una estrategia que, como ya os avanzaba, lo que intenta es buscar o planificar las infraestructuras y los sistemas necesarios para descarbonizar completa y progresivamente la movilidad de la ciudad al 2055, que era el reto, y de cómo esta nueva reorganización de la movilidad de la ciudad podía ser también una oportunidad para otras infraestructuras vinculadas, por ejemplo, a la logística, al puerto, como se indicaba. Este trabajo pudo ser posible gracias a SUMASLAB, que es un laboratorio de análisis de movilidad de la Universidad de Cantabria, que en el fondo llevan más de 30 años monitorizando todo el tráfico, no solamente de la ciudad de Santander, sino del conjunto de la región. Y esto nos permitía, ya tenían los modelos generados, nos permitía hacer simulaciones prácticamente en tiempo real de toda la región y de la ciudad de Santander. Así que se pudo generar, por ejemplo, una nueva jerarquía viaria, la localización de esos hubs, de esos intercambiadores modales, la definición de la zona de bajas emisiones, la reidentificación de áreas, por ejemplo, para las estaciones de carga eléctrica, para todo tipo de vehículos, o de centros de micrologística de último kilómetro, todo esto pudimos ser capaces de hacerlo, digamos, gracias a esa modelización que tenía la universidad. Santander Activa y Próspera es una línea estratégica que lo que intenta activar es procesos de... usos de actividades complementarios a los principales motores de la ciudad. Por ejemplo, la ciudad tiene un hospital, el Hospital Martés de Valdecilla, que es un hospital muy importante, ¿no? Pues qué tipo de actividad económica podría ser complementaria o Santander tiene un equipamiento que es Mercas Santander, el sitio de reparto, digamos, de todos los alimentos que proveen no solamente a la ciudad, sino a ese entorno metropolitano, que tiene unas grandes cámaras refrigeradoras, y que por lo tanto genera un montón de energía, y que con esa energía sobrante no se hace nada, y está ubicada en un ámbito de la ciudad que tiene un territorio rural que podría estar destinado a la agricultura con unos invernaderos que reutilizaran ese calor sobrante, ¿no? Entonces, trataba de articular o de intentar encontrar actividades y usos a implantar en la ciudad que no fueran nuevas, sino que fueran complementarias a ejes, a motores de la actividad económica, pero intentando incorporar procesos de economía circular, ¿no? Y de la misma manera, bueno, Santander tiene unos ejes, Arila conoce bien, ¿no? Unos ejes y unos hitos y unos elementos, digamos, culturales muy determinados, ¿no? Pero que no irrigan ni llegan a todos los barrios de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo se podrían generar, pues, lazos de relación de estas grandes infraestructuras culturales con esos equipamientos del futuro, ¿no? A través de industrias creativas, modificando el planeamiento para permitir que esos usos y esas actividades se implantaran allí, ¿no? Y así generar o esponjar la actividad cultural y la actividad creativa en la ciudad, ¿no? Y la última de las estrategias Santander sostenible y resiliente es la estrategia que, como os decía, tiene como objetivo generar el soporte para la vida, ¿no? Es, se hizo un trabajo de definición de la infraestructura verde y azul del mosaico territorial que permite no solamente la conectividad ecológica, sino que permite, por ejemplo, la devolución del ciclo, la devolución del agua, por ejemplo, a un acuífero que se encuentra localizado básicamente entre la vaguada de las yemas y esta raza litoral, ¿no? Para intentar mejorar el funcionamiento del ciclo del agua. Ahora mismo en la ciudad de Santander todo el agua que se utiliza es agua de boca, es decir, todo el agua que se utiliza hasta para limpiar las calles es un agua que está depurada, lo cual no tiene ningún tipo de sentido tampoco, ¿no? Entonces, bueno, era intentar definir ese soporte para conseguir las mayores superficies que proporcionaran continuidad ambiental, pero también, por ejemplo, retener, laminar o infiltrar, devolver agua al acuífero y reutilizarlo para otros usos, por ejemplo, los agrícolas, ¿no? Y esto nos permitía definir esa infraestructura verde y azul, las áreas que, por ejemplo, las zonas de la ciudad en las que se debería repensar la ordenación y las actividades y los usos que están previstos, pues porque hay una oportunidad de regenerar, de establecer esos corredores ambientales, ¿no? Pero no solamente se hizo eso, sino que también se hizo un trabajo muy interesante con otros compañeros de Volterra, ¿no? Que se dedican a la regeneración de suelos para ver qué tipos de ecosistemas se podrían activar a 2055 y más adelante, ¿no? Es decir, las condiciones climáticas van a cambiar, los suelos se están erosionando muchísimo y dónde podríamos incorporar en la ciudad, por ejemplo, una cierta actividad productiva, ahora lo veremos, en toda esta zona de la Campiña Norte, ¿no? O cómo podríamos empezar a generar, ¿no? Un ámbito de recuperación de la ría y unas marismas, ¿no? Para, no solamente desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista paisajístico, sino también desde el punto de vista del mercado del carbono, ¿no? O cómo se podría regenerar también, ¿no? Una parte, digamos, de bosque que permitiría generar un vivero de plantación para toda la infraestructura verde que luego se iba a sembrar se iba a diseminar por la ciudad, ¿no? Bueno, con estas cuatro estrategias que he contado como súper rápidamente se desplegaban como si os acordáis en La Mariposa un conjunto de proyectos transversales y el plan de barrios. Los proyectos transversales son proyectos a escala de ciudad que intentan tener una visión global de la ciudad. La ciudad se construye a fragmentos, se construye poco a poco, pero si no hay visiones amplias de ciudad, pues la ciudad, como decía Rencolas, se te deshace entre los dedos de la mano, ¿no? Y por lo tanto se trataba de intentar definir esos modelos de ciudad re-ge-o-grafizando la ciudad de Santander conteniendo la urbanización lo blanco que veis en el dibujo, ¿no? Entre el músculo, ¿no? Ese soporte de la vida que está permitiendo ese funcionamiento metabólico de la ciudad, ¿no? Y hacerlo apoyándonos en las condiciones geográficas que en esta ciudad son muy potentos, ¿no? La idea de la mano era también un guiño al finger plan de Copenhague. Pero bueno, los proyectos de ciudad son básicamente estos que veis aquí y los pasaré así un poco rápidamente. A ver, es un documento de nueve meses, es imposible contar todo un modelo de ciudad en un ratito, pero es solo para abrir una ventana, ¿no? A ver si alguien le interesa y quiere consultar este documento o si encuentra en él una ayuda o una guía metodológica para trabajos o reflexiones en las que esté, ¿no? Por ejemplo, en el norte de la ciudad, en el Cantábrico, ¿no? Esta es la bahía del sur que hablaba, por aquí estaría el puerto, esta es la península de la Magdalena que veíamos en la foto del principio, ¿no? Todo este lado de la campiña litoral es un territorio que ahora mismo estaría en una parte protegido por el plan de ordenación del litoral, pero en otra parte expectante a la urbanización. Cuando se trata de una ciudad que lleva más de 15 años perdiendo población, en las que el suelo que ya ahora mismo hay para crecer es el suficiente para el crecimiento que se espera de la ciudad, ¿no? y uno de los grandes temas del futuro o uno de los grandes temas que queríamos poner encima de la mesa es cómo incorporar la actividad productiva, la agricultura, la alimentación y la alimentación de proximidad y la producción de proximidad en la ciudad, ¿no? Esta zona en el pasado fue una zona dedicada a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Y muchos de estos suelos con ese trabajo que hicimos con Volterra pues se pueden recuperar, ¿no? De hecho, las trazas de lo que queda, ¿no? Son básicamente, lo veis, todavía pequeños asentamientos como rurales, ¿no? Que compartían un agra, ¿no? Un terreno cultivable y básicamente en las zonas altas, ¿no? Y con suelos poco aptos es donde se localizaba la edificación y las zonas que todavía vemos vacías es porque eran buenas para la producción de la agricultura y para los pastos del ganado, ¿no? Luego es verdad que hay una línea ya litoral, una rasa litoral rocosa de suelos muy desnudos, ¿no? Que lo que es es muy interesante paisajísticamente y también por tener pues bueno, pues presales costeros, tal, no me voy a extender que me volvería loca aquí, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que veáis es que este modelo, Esta visión de ciudad para este gran trozo de territorio en el fondo va incorporando a proyectos que salían de cada una de las estrategias que antes hemos visto, ¿no? y nos permitía soñar, imaginar la ciudad de Santander y habitar en el futuro de una manera diferente, ¿no? La vaguada de las llamas es, como su propio nombre indica, la vaguada que está entre las dos, ¡buah! Perdón, la vaguada que da a las playas del sardinero, ¿no? Por aquí con mi cursor si lo veis estaría como la palma de la mano, ¿no? Y en el fondo ya lo veis que es como el aparato digestivo de la ciudad, ¿no? Es el sitio al que vierten todas las aguas de la ciudad, ya tiene un parque de Valle Royce en su inicio, es una zona de humedales que más allá del parque está muy deteriorada, ¿no? Y es una zona que cose dos laderas bastante densas de la ciudad y que tiene equipamientos como la universidad y equipamientos deportivos. Bueno, la idea es que sea un gran corredor, un gran parque verde equipado que pueda seguir manteniendo servicios de la universidad y también algunos de los equipamientos que detectamos en los barrios que lo rodean, que lo contienen que estos barrios podrían necesitar, ¿no? General Dávila es el punto más alto de la ciudad, es esta cumbrera de la ciudad, es donde están todos los depósitos de agua de la ciudad y para perdón, y para este ámbito lo que se preveía era una operación, es que esta imagen no se ve muy bien, disculparme, pero de reurbanización, digamos, de esta calle, eliminar dos de los carriles y empezar a establecer, digamos, las articulaciones entre estos dos lados de la ciudad que ahora mismo no se habla, en un lado más denso con una población mucho más vulnerable y la fachada sur que es como la fachada de los grandes equipamientos y de los grandes parques de la ciudad, ¿no? Estamos en la península de Magdalena, esta península tan bonita que veíais en la foto del principio, ¿no? Y estamos en la fachada que nos llevaría al puerto y que estaría rodeando la bahía. Aquí, no sé si lo veis, pero está el edificio de Rencho Piano para el Banco de Santander, el Centro Cultural Botín y prácticamente diría, ¿no? Que todo lo que nos, toda esta propuesta de activar, ¿no? De desplegar ese vitoral, cultural hasta este ámbito de la ciudad es justamente, digamos, lo que no hay, ¿no? Las fotos de la ciudad de Santander llegan hasta el Centro Botín, desde la Magdalena hasta el Botín y a partir de ahí todo desaparece, ¿no? Y sin embargo, esta zona de Castilla y Alarmida es una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad que tiene esta dársena, que es la dársena de Maliaño, que es un sitio con un potencial tremendo para un proyecto futuro de ciudad que hay una negociación entre la autoridad portuaria y el ayuntamiento de Santander para un crecimiento regenerativo dentro de la ciudad y no en la zona de la campiña, Y para incorporar esas actividades, esos usos, esas tipologías que en el resto de la ciudad son imposibles. Y además, para activar todo un espacio público vinculado al mar que ahora mismo no tiene calidad. Para el 2055, más de la mitad de las playas de la ciudad de Santander van a desaparecer. Las playas es lo que permite que Santander siga manteniendo el estándar de zonas verdes por habitante adecuado que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y esta es una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. ¿Por qué no empezamos a repensar el espacio público del ecotono entre la tierra y el mar? No solamente como un paseo marítimo normal, sino como un uso con una zona con actividad, con usos deportivos, con ámbitos para refugiarnos de las condiciones climáticas, con playas artificiales, con actividades vinculadas al mar, y de nuevo en cada una de las estrategias aportaban un proyecto concreto de cambio de la red de movilidad, de eliminar una zona de aparcamientos, pero hacer un aparcamiento digamos en superficie de localización de un equipamiento concreto, de una zona de regeneración, ¿no? Es una visión de esta dársena de Maliaño en unos años, ¿no? ¿Cómo podría ser? Bueno, el otro de los ejes, voy muy rápido ya, me queda poquito, lo prometo, es, este es el edificio de Rencho Piano, aquí se acaba la ciudad de Santander para la mayoría de la gente, pero sin embargo si pudiéramos andarla, si fuéramos ratones podríamos llegar hasta la peña de Peña Castillo, ¿no? Que es el punto, es una pequeña peña, ¿no? Pero es el punto más alto de la ciudad, es un mito paisajístico y nos recuerda que al igual que la vaguada de las llamas, que es esta que venía por aquí, esta zona de la ciudad puede convertirse en un conector de mayor calidad ambiental, una zona también para infiltrar toda esta ladera sur que cada gota de lluvia que cae va un colector que luego se bombea y se lleva al norte, o sea, es una locura desde el punto de vista energético, ¿no? Y que esta operación digamos de las estaciones a través de un parque permitiría reconectar, como estos dos lados de la ciudad, ¿no? Y por último, este otro ámbito de la ciudad, de la palma de la mano, que son las marismas de Raos. Aquí lo veis, todo esto son suelos urbanizados, pero no edificados porque no hay la demanda y también porque esta es una zona totalmente deteriorada, ¿no? Es como el culo de la ciudad y que queríamos como regenerar este paisaje de lo que fue, unas antiguas marismas, ¿no? Para mejorar también las condiciones de inundabilidad, de inundaciones urbanas de esta zona de la ciudad para proveerla de los estándares de zonas verdes por habitante que no tiene, ¿no? Y para conseguir así ir, digamos, desde la bahía hasta el Cantábrico, ¿no? Estoy yendo bastante rápido. Y para cada una de las zonas, ¿no? Pues se establecen y en función de cada uno de los cuatro ejes, perdona, se establecen distintas intervenciones, ¿no? Pues es una nueva zona para la ampliación del parque científico tecnológico, para ese vivero del que os hablaba antes, ¿no? Para establecer una red de mercados de proximidad, para preservar, por ejemplo, el aeropuerto también, ¿no? De los efectos del cambio climático ahora mismo el aeropuerto de la ciudad de Santander es una infraestructura crítica vulnerable, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones que surgieron mientras hacíamos el trabajo, ¿no? Nuestra nueva es una visión. Bueno, o sea, que estas cuatro estrategias, ¿no? Permiten articular todos los proyectos que salen, no como un listado de proyectos a hacer en plan agenda 2030, ¿no? Sino como realmente proyectos espacializados, articulados en la ciudad que, bueno, permiten esta regeneración de la que hablamos, pero también esta reimaginación, ¿no? De la que hablamos, esta regeografización de la que hablamos, ¿no? Y luego está el plan más operativo, ¿no? Ese plan de barrios, ¿no? Digamos que esta idea también del pragmatismo utópico, ¿no? De estar pensando en las grandes transformaciones y al mismo tiempo solucionando los problemas de cada día. Aquí lo que podéis ver son esas 32 unidades de proximidad, la primera vez que la ciudad de Santander se divide en esas unidades de proximidad, ¿no? Para permitir articular, tomar la decisión de cuáles deben ser esos accesos cívicos y, por lo tanto, dónde debe invertir la administración pública para la localización de esos nuevos equipamientos, pero también son zonas de activación, ¿no? De, por ejemplo, el mercado, la actividad económica, ¿no? Este plan de barrios también está concebido como un instrumento de planificación estratégica y como una herramienta de participación ciudadana que incluso permitiera pues cada año, ¿no? La, una vez, tomar una decisión a través de unos presupuestos participativos de cuáles deberían ser los equipamientos o las actuaciones a llevar a cabo en cada barrio, ¿no? Y no fuera cada vez, cada cuatro años, la decisión de un político con un nuevo modelo, ¿no? Sino que tuvieran un análisis científico debajo y que la decisión fuera intentar llegar a una equidad, a un equilibrio entre todas esas 32 unidades de proximidad. Por lo tanto, veis, aquí lo que veis son los indicadores de cada uno de los barrios, ¿no? Digamos que está la media de Santander, pero también cada barrio está comparado con la media de los barrios de lo que se llama el centro, ¿no? Y la media de los barrios periurbanos, ¿no? En relación a los indicadores analizados, agrupados, para cada una de estas categorías de las que antes hemos hablado, ¿no? Y ya veis claramente, ¿no? Que la radiografía nos está indicando que hay barrios, ¿no? Pues que tienen condiciones que están muy por debajo de la media, ¿no? Y otros que tienen condiciones que están por encima de la media, ¿no? Entonces, no todos los barrios de la ciudad son igual y no toda la inversión tiene que ser igual y tiene que estar destinada a las mismas cuestiones, ¿no? Entonces, para cada uno de los barrios lo que hicimos fue todas las estrategias que todos los proyectos que salían, digamos, de esas estrategias que habíamos analizado incorporarlos, los dibujamos en estas axonométricas, ¿no? Para que fueran un instrumento de participación ciudadana tendrían que ser comprensibles por el conjunto de la ciudadanía, no se priorizó ninguna acción, sino que se volcaron todas las acciones, ¿no? y también se localizaron con base al proceso previo de participación pública que se había llevado a cabo. Así que, esta es más o menos una de las fichas, una de las 32 fichas, ¿no?, de esos barrios, ¿no?, pues donde podemos ver ese eje cívico, ¿no?, que estaba tejido a escala de ciudad, ¿no?, cómo va uniendo, digamos, ¿no?, la mayoría de los equipamientos, ¿no?, o donde, por ejemplo, se van a localizar las nuevas viviendas o el nuevo residencial dotacional, ¿no?, o dónde, cuál sería la parcela más adecuada, por ejemplo, para localizar viviendas de promoción pública, ¿no?, qué áreas, por ejemplo, necesitan de una mejora de, por ejemplo, de las fachadas, cómo unir todas estas zonas de parque a través de esos otros senderos ambientales que habíamos enganchado, es decir, aquí hay una visión para cada uno de los barrios de esas estrategias abstractas, cuantitativas, ¿no?, que no salían, ¿no?, pero que a escala de águila y a escala de ratón, a escala de ciudad y a escala de barrio intentamos poner encima de la mesa, ¿no?, y así de manera sistemática para las 32 barrios de la ciudad. Bueno, un poco con esta metodología que se contaba tan rápidamente intentábamos poner encima de la mesa cómo se podría repensar la disciplina del urbanismo, al menos de una ciudad intermedia como esta, ¿no?, que hoy son el 20% de las ciudades y el planeta, no está mal, con esta visión más integral, ¿no?, en la cual no se trata de ver las decisiones ambientales como unos límites, ¿no?, sino como unas capacidades para activar la vitalidad, la urbanidad y el funcionamiento metabólico. Bueno, acabo ya. Este documento lo podéis consultar de manera libre en la página web www.santanderhabitatfuturo.com todo el documento, podéis descargaros todo gratuitamente y además hemos publicado este libro Urbanismo Regenerativo con Acta. Y bueno, ya está. Esto es un poco lo que os quería contar y espero que también agite, ¿no?, como la reflexión o el debate porque seguro que hay muchos temas que todos y todas compartimos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Fantástica presentación. Súper resumida, súper compacta, pero creo que no te has dejado casi nada. Es decir, creo que has tocado casi todas las teclas explicando un solo proyecto, lo cual te lo agradezco y te felicito. Obviamente va a haber preguntas, pero déjame a mí antes hacer un... Digamos, me lo quiero llevar un poco un punto de conversación sobre algunos temas. A ver, no es frecuente tampoco que encontremos... Es decir, hay grandes oficinas que tienen una enorme experiencia en el campo profesional del desarrollo de la práctica, digamos, la práctica de hacer ciudad y de hacer proyectos, pero no es tan frecuente ver que además lo combinen con una acción, digamos, más intelectual, con cierto compromiso intelectual, con una investigación detrás, tratando de aportar ciencia y tratando de crear hipótesis que luego se transforman en tesis y que puedan ser, digamos, otra vez parte, digamos, del ciclo, digamos, de la investigación y por lo tanto me animo a un poco abrir alguna reflexión, a sacarte alguna impresión. En principio sobre una palabra que es la palabra futuro, la has mencionado, está en el título del proyecto, evidentemente, Habitat Futuros, pero también la has mencionado muchas veces ese futuro y además lo ha fechado, el 2055 es una fecha extraña, no sé por qué Santander debe tener algún aniversario por ahí o alguna cosa por ahí, porque son 30 años, más o menos son 30 años y es algo en particular, a mí en particular, pero también en el trabajo en el Laboratorio de Ciencias Urbanas, en el IAC, durante unos años investigamos esa relación de la distancia al futuro. ¿Cuál es la distancia al futuro? Es decir, ¿a qué distancia está el futuro? No es constante, digamos, siempre digo y me viene a la cabeza que uno de los grandes libros, a mí, obviamente, a los de mi generación, nos fascinó, que es el libro de megastructuras del rey Narvanja, el subtítulo era el más inquietante de todo, porque el subtítulo decía ¿Cómo veíamos en el pasado que seríamos en el futuro? esa interrogación sobre el análisis de las cosas que habíamos acertado y equivocado de la predicción, digamos, de lo que habíamos predicho. Y entonces, por lo tanto, me ha fascinado siempre esta investigación y una de las formas que tuvimos de investigar esto fue ir a buscar las exposiciones universales, porque es el típico lugar donde es el muestrario, es el escaparate, digamos, donde quizás hoy están más devaluadas, hoy tienen otro criterio, quizás se han mezclado elementos políticos que no venían a cuento, pero hace muchos años atrás, hace un siglo atrás, las exposiciones universales sí que planteaban unos retos y asumían la capacidad de liderar de alguna manera una cierta visión del futuro. Entonces, bueno, en el año 39, pongamos, en los años 40, en Nueva York, presenta el pabellón de la General Motors, que es famoso porque presenta por primera vez la idea de Futurama. Futurama después se transformó en unos dibujos animados, pero Futurama como idea era esta visión de un Nueva York de los años 60. Era interesante porque si ves los modelos, ves las maquetas, todo lo que presentaban en esa exposición, solo eran 20 años para adelante y sin embargo, por ejemplo, presentan por primera vez la idea de autopistas que no existían como tal. Existían, es verdad, que los nazis habían inventado algo parecido a las autoban, habían inventado algo parecido, pero no era un elemento de infraestructuras como acabó siendo determinante y acabó siendo muy determinante en el concepto urbano. Se planteó todo un debate y muy reciente en la eliminación de esta idea de autopistas urbanas y buscar otros conflictos. En fin, en los años finales de los 30 plantean el futuro en los años 60. Cuando llegan los años 60, Nueva York vuelve a organizar otra exposición universal en el 64 y el futuro es el año 2000. Ya se van un poco más lejos, Stanley Kubrick, año 67, 68, 2001, fija 2001 como un año en donde pasa el futuro. A todos nos queda, incluso ya en el pasado, cualquier cosa que se refiera al 2001 sigue siendo una idea de futuro, sigue siendo una visión futurista. Las películas de Black Runner en los 80 prefiguran el mundo del 2019 y ahí hay también treinta y pico de años largos. La segunda Black Runner lo pone en el 49, ya está más cerca de Santander, digamos, estamos en el 49 y se hace en el 17. Es decir, estamos teniendo siempre esta distancia hasta el futuro, por supuesto, con esa relación con el futuro que plantea la duda de entrada de si tenemos certezas o tenemos incertezas, si tenemos confianza tenemos desconfianza y ahora las cruzamos, ¿no? Ahora tenemos certezas que tenemos desconfianza, digamos, ¿no? Es decir, ahora empezamos a tener certezas de cosas que empiezan a generarnos mucha desconfianza. En fin, esta idea de si va a lo utópico o a lo distópico y esta idea del futuro, en fin, la pregunta básicamente es sabiendo que todas estas cosas las hacemos como una reflexión de futuro, porque en el fondo además construir ciudad es por lógica, tienen mucha inercia, los cambios históricos de la ciudad se producen de una manera muy lenta, son procesos muy largos, relacionado con esa distancia, con esa forma de pensar y sabiendo de que hay una invariable permanente que es que crecemos de población sin parar, es decir, esto sí, es verdad que después en particular Santander puede que tenga una tasa de natalidad baja, pero en el general, en el cómputo global, tenemos previsiones de llegar a los 10.000 millones de personas en todo el planeta, por lo tanto, esto no para, fijamos un momento de ese futuro pero sabemos que es falso porque no va a poder fijarse, no vamos a poder fijar de tal manera esos límites de ese futuro. Te quería abrir esa reflexión, vosotros que seguramente esto lo internalizáis en la oficina y lo tenéis muy presente a la hora de plantear este tipo de retos. Vale, a ver, como contesto, yo creo que aquí la idea es, bueno, el concurso era un modelo para la ciudad de Santander al año 2055 que efectivamente es un aniversario de la ciudad, ¿vale? Y por eso, como el 2055 era una fecha rara, pues por eso también Santander habita futuro porque el 2055 pues es... Pero es verdad que aquí el futuro está planteado o tiene una doble dimensión, a ver si la consigo explicar de una manera sencilla. El futuro está expresado como una condición de crisis, límite desde el principio, es decir, de ser conscientes de que no habrá la posibilidad de habitar en el futuro si no modificamos nuestra manera de habitar y de construir ciudad y de repensar la ciudad y al mismo tiempo el futuro está... Tiene la otra visión, ¿no? De ser capaz de poner encima de la mesa para una ciudad conservadora usos, actividades, paisajes, maneras de vivir, incluso habitantes que nunca se habían soñado, que nunca se habían imaginado, es decir, es un futuro que está, que enciende las primeras páginas del documento, por así decirlo, ¿no? Los límites que enciende la alarma y que digamos la alarma es como un cambio de capítulo de temporada, ¿no? De lo que veníamos haciendo, cómo hacer y que abre reflexiones sobre temas distintos. Entonces, el colocarte en el futuro a veces te permite mirar al presente, comprender incluso las circunstitumbres del contexto futuro y articular esa transición con una narrativa, con un diseño diferente. Y eso no es tanto un futuro futurista, me explico, en este sentido, como de, sino un futuro como el sí, como el ambiente en el que te rodeas para poder construir ese tránsito, ¿no? Entonces, intenta tocar como todos los temas que tienen que ver con la ciudad, o sea, hay un capítulo muy bonito que está muy bonito dedicado al sistema de drenaje de la ciudad, es de los que más me olvidan, ¿sabes? y te habla como si fueras una gota de agua y que le va a pasar a una gota de agua y cómo mejorarlo, o el que tiene que ver con la alimentación y cómo la reflexión sobre la alimentación, ¿no? En ese contexto de crisis y el conocimiento también de una manera de habitar el pasado puede construir un futuro pues de la campiña litoral con unas viviendas unifamiliares, con un tejido agrícola, de una manera diferente, es decir, creo que el futuro ahí es negro y amarillo a la vez, ¿no? Es como se hace frenar para pensar desde esa condición de límite, o sea, sí que es verdad que podría haber dicho más veces la palabra límites que la de futuro, quizás porque quería como contar el proyecto pero el límite está al principio de todo, la condición de limitación como algo que obliga a repensar la disciplina o obliga a repensar los modelos de ciudad, obliga a repensar por ejemplo qué es crecer porque para la mayoría de las especies crecer es sobrevivir, es madurar, para otras es aprender, no es necesariamente una cuestión como de desplegar toda tu masa por el planeta, entonces bueno, sí, no sé si así te lo más o menos respondí. En ese sentido y continuando con esa línea de conversación, en estos días estamos asistiendo, bueno, asistimos otra vez al espectáculo de la conferencia de Dubai, digamos, con una serie de juegos marcados que ya sabemos digamos, bastante al final, siempre hay unos juegos artificiales y tal, si cual, si el pacto, si no el pacto y en el fondo se nos plantea básicamente lo que nos llega de las noticias es que básicamente se nos plantea que hay una batalla digamos ideológica y una batalla política sobre dos posiciones, una que entiende que estos son dos agendas que se han de considerar de formas distintas, por un lado es el uso de los combustibles fósiles y por otro es la reducción de las emisiones cuando en realidad hay otro grupo que considera que esto no son dos agendas por separado, sino que son parte, causa y consecuencia de una única agenda y que por lo tanto no tendría ningún sentido no tendría ningún sentido ninguna viabilidad en el futuro si se consideraran como por separado. Es obvio, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué fines? ¿Y quiénes defienden una cosa y quiénes defienden la otra? Pero introducido en eso hay una palabra que creo que no has mencionado, puede que se me haya escapado, pero creo que no la has mencionado, lo cual de alguna manera me da una pequeña satisfacción, que es la palabra resiliencia, no sé si la has dicho en algún momento, la has dicho una vez, vale, bueno, puede ser, pero no la has usado, no has abusado de la palabra, cosa que es, digamos, en los últimos tiempos llevamos un cierto abuso, digamos, hasta que la hagamos infértil a la palabra, hasta que la acabemos, digamos, banalizando de tal manera, haciéndola neutral, por decirlo, neutralizando cualquier referencia alrededor de esto. Esa es otra de las temáticas que hemos investigado, hemos perdido tiempo en investigar en laboratorios sobre esta cuestión, sobre la idea de las resiliencias, pero sobre todo no con la resiliencia, digamos, de la biología, no con la resiliencia clásica ligada a todos los seres vivos, a toda la vida del planeta, sino más bien la resiliencia nuestra como especie, que para bien o para mal, pues tiene sus particularidades, somos homo sapiens y por lo tanto hemos sabido construir tecnologías, metodologías, hemos sabido de alguna manera establecer unas condiciones que sí que es verdad que se nos plantea ahora el dilema, digamos, de si son respetuosas con el planeta, el planeta está bastante claro que va a existir sin nosotros, va a continuar existiendo sin nosotros, la cuestión ahora es si somos capaces de sobrevivir dentro de este planeta, ¿no? Y por lo tanto se juntan dos tipos de resiliencia y hemos investigado también el tipo de resiliencia que tiene que ver con ciclos positivos, ciclos negativos de esa resiliencia, las resiliencias son también económicas, son resiliencias industriales, son resiliencias de avances tecnológicos, hay multiplicidad y como utilizando un poco la filosofía de Thomas Kahn que definió el cambio paradigmático, también hay resiliencias que colapsan, es decir, porque las anomalías del sistema tienen tal frecuencia, tal frecuencia que llegan a un punto que ya no resiste como sistema y colapsa. Esto ha pasado, ha pasado, pasa en la vida, pasa en el planeta y nos pasa ahora como sociedad, nos pasa además en una escala terrible, carácter, la cuestión es muchas veces es que, bueno, en fin, no estamos entendiendo quizás, y esta es una pregunta con un poco de duda, no estamos malentendiendo el concepto de resiliencia, no pensando en que quizás hemos de abandonar ciertos caminos porque por lógica van a colapsar como colapsan en el resto de procesos naturales y por lo tanto tendríamos que pensar en nuevas, en cambios paradigmáticos y en nuevos modelos de supervivencia o es que estamos apostando todo al rojo, digamos, como la ruleta, todo al rojo, todo a la supervivencia con lo que ya conocemos y con el sistema que conocemos. Y esta es una duda que la planteamos aquí en el laboratorio sin ninguna respuesta cierta, tengo que reconocerlo, más bien como ensayo, como hipótesis, pero abriendo sobre todo esa ventanita de dudar de que solo la resiliencia buena, la que conocemos hasta ahora, la que defiende el único modelo que sabemos de nuestras ciudades que tienen ya, ¿cuántos años tienen nuestras ciudades? Miles, miles, o sea, tienen bastantes años. ¿Qué crees al respecto? A ver, la... ¿Cómo no me enrollo con esto? Porque esto va a ser... La resiliencia, o el concepto de resiliencia en este trabajo y también como yo lo entiendo, tiene que ver con la resiliencia de los TAS, de los sistemas adaptativos complejos. Las ciudades son sistemas socioecológicos, es decir, que son sistemas adaptativos complejos y por lo tanto, al menos desde Prigogénet, desde 1976, sabemos que se comportan como sistemas adaptativos complejos. Y precisamente, como la palabra resiliencia se ha venido utilizando tan mal, una condición de esos sistemas adaptativos complejos es la capacidad regenerativa adaptativa que tienen. Por eso lo del urbanismo regenerativo en vez de urbanismo resiliente, ¿no? O sea, porque es como sacar, no poner el foco en el hay que ser resiliente sino en cómo ser resiliente que es a través de lo regenerativo porque lo regenerativo tiene que ver con el aprendizaje y el cambio. Entonces, para esa visión dinámica, ¿no? De evolutiva, de aprendizaje pero de cambio es la mirada de resiliencia que hay. También es verdad, ¿no? Que el ecólogo canadiense C.S. Holling ya nos explicó también el concepto de panarquía, ¿no? Es decir, que los sistemas adaptativos complejos son capaces de estar, de habitar en más de un estado de equilibrio, ¿no? Es decir, que el planeta puede seguir pero los que podemos no estar somos nosotros, ¿vale? O que el delta del Mississippi es un delta pero si lo canalizas acaba siendo una planicia sedimentaria porque deja de llevar sedimentos que llevan al mar y se convierte en otra cosa. Es una costa y ves un mar pero son dos universos, dos sistemas totalmente diferentes, ¿vale? Por lo tanto, la resiliencia aquí está vista como esa capacidad de transformación y de cambio para regenerar aquellos, digamos que aquellos desequilibrios del sistema que impiden nuestra cohabitación, ¿no? y esa es la manera en la que se entiende la resiliencia, no como una actitud defensiva, no como un conjunto de indicadores de sostenibilidad que te aseguran no sé qué, sino como una voluntad de aprendizaje y de cambio metodológico y físico y probablemente o seguramente económico y de modelo de alimentación y de modelo educativo y de todas estas cosas que comentabas al principio, ¿no? Es verdad que un bosque es siempre un bosque pero no es lo mismo un bosque en primavera que un bosque después de un incendio. La capacidad regenerativa, el tiempo, la biodiversidad, las especies que pueden habitar en un bosque después de un incendio o las especies que habitan en un bosque que clímax son totalmente diferentes y estamos hablando de si habitamos un planeta en un incendio o habitamos un planeta en primavera. De eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, siendo los dos sistemas el urbanismo regenerativo o esta mirada desde la resiliencia lo que pretende es agitar, multiplicar toda la fertilidad en las relaciones sociales, de cuidado, en las ambientales, para intentar conseguir esa diversidad en un contexto cada vez más crítico y cada vez más difícil. No sé si me lo he explicado. Totalmente, yo creo que sí. Déjame para acabar, para acabar, es una cuestión. Una de las cosas que curiosamente me ha dado mucha curiosidad y me gustaría que lo explicaras muy brevemente, ¿qué es el concepto de biofilia? Entiendo lo de necrofilia. En necrofilia estamos súper acostumbrados a pensarlo. Biofilia es nuevo, relativamente nuevo. Ya he leído que no hace tanto, digamos, que salen las primeras investigaciones con los mismos padres de la biodiversidad, surge este concepto de la biofilia. Explícanos y cómo eso está relacionado con vuestro trabajo. Bueno, la biofilia tiene que ver con el amor por la naturaleza. Hay un libro muy famoso que debo tener por ahí en el despacho de estar ahí, ciudades biofílicas, que intentan esta idea de hacer devolver la naturalidad a las ciudades incorporando hábitats y especies que no son tan típicos de ver en la ciudad y la biofilia expresa, digamos, esta voluntad de reconexión con la naturaleza. Allí hay un índice muy famoso, el índice de Singapur, de la ciudad de Singapur, que tiene como este índice de ser la ciudad como más biofílica y tal por las interacciones humanos con distintas especies en los distintos momentos de tu vida mientras estás en la ciudad. Digamos que la biofilia no está expresamente o no está tratada como una cuestión epidérmica si quieres o de maquillaje en el trabajo, sino que está inscrita en esta idea de la cuarta estrategia de sostenible y resiliente de la que hablábamos. Precisamente el último mapa que mostraba que era el mapa como de los ecosistemas del futuro pues obviamente va a poner encima de la mesa hábitats que articulan ecosistemas, o sea, el hábitat es la casa de las especies y los ecosistemas son las ciudades de las especies, o sea, un ecosistema tiene muchos hábitats articulados, pues lo que intenta es que esa casa que es la ciudad de Santander, ese ecosistema más amplio de humanos y no humanos, ese sistema socioecológico esté complejizado con la mayor articulación de hábitats de contextos urbanos y también de infraestructura verde de soporte capaz de adaptarse a todos los distintos cambios climáticos que va a haber. ¿Eso qué va a hacer? Va a estallar la biodiversidad, eso lo que va a hacer es complejizar la biodiversidad de la ciudad, la cantidad de especies y por lo tanto de interacciones humanos-especies que vamos a tener, o sea, que va a estallar la biofilia, pero no tratamos la biofilia como un fin en sí mismo, sino como el resultado necesario de ese proceso de transformación, de hecho, la naturaleza funciona por redundancia, más de una especie se dedica a lo mismo, o sea, que la articulación de hábitats diferentes y por lo tanto de intentar generar cuantas más relaciones diferentes humanos-naturaleza, en el fondo sería el escenario que muestra detrás una estrategia de resiliencia y de redundancia. Miriam, si te parece, abrimos ahora, le paso la palabra a Renata, le abrimos un turno porque ya son las ocho y diez, abrimos un turno de preguntas de los chicos, Renata. Sí, por supuesto, veo que Pablo tiene la mano levantada, los otros alumnos también, si quieren usar el mismo recurso, los voy llamando, pero Pablo, adelante. Hola, mucho gusto. Hablando del futuro, yo pensé inmediatamente en un contexto urbanístico, social y cultural de mi país, que hace publicar un libro que se llama La Costa Rica el año 2000, un enorme libro, un simposio de una semana con las eminencias del país para hablar acerca de La Costa Rica en esa fecha en específico y cómo se iba progresando. No hemos llegado ni un 10% de lo que hablaron y creo que todo esto va al hecho de que el futuro está limitado por la cultura que tenemos y al igual que un campo fértil, el bosque puede ser milenario o un monocultivo de una generación o más mínimamente de una temporada y creo que con ello va de algún aspecto biofílicamente este aspecto de nuestros alcances, nuestras posibilidades y las realmente cómo se mantienen estas ideas en el futuro, no como un lejano allá, sino como un constante venir y un constante de todos los días y yo quería comentar un poco a la doctora cómo visualiza el aspecto de la cultura a la hora de generar estos proyectos porque entendiendo la cultura como el todo de la manifestación de un pueblo del día a día, no simplemente como popularmente se menciona la cultura como manifestaciones de un concierto o ir al teatro y qué vas en el teatro, sino como el día al día de las manifestaciones de un pueblo. Si esa persona, si esa sociedad nueve de cada día le pone cilantro a su comida o si le pone limón, eso es parte de una gran cultura que trasciende otros límites y a partir de ese punto entonces quisiera ver cómo cómo se articula un urbanismo a través de la cultura, cómo se proyecta, qué es intrínseco a la cultura de cada uno de estos sitios y no la visión del proyecto replicable y a partir de ello de cómo se evalúa, cómo se integra, cómo se genera también. Si esto es parte de ser simplemente el arquitecto o maestro observador y que luego aplica o si es partícipe de esa misma cultura para entenderla y tener nuevos panoramas. Entonces a partir de eso me gustaría un poco el tema de la cultura y por aparte una gran pregunta es para mí es si no hay un concurso de urbanismo a estos niveles como este ejemplo ¿cómo se puede motivar a un proyecto urbano? Nuevamente. Pero para mí sería un proyecto cultural en un país. Gracias. Gracias. A ver, yo, claro, para mí la manifestación mayor de la cultura es el paisaje porque el paisaje es todo lo que tú has hablado, ¿no? El paisaje se come. O sea, porque te comes el paisaje, el paisaje, el paisaje te habla de economías de proximidad o de economías externalizadas, ¿no? El paisaje te habla de todos iguales o todos distintos, ¿no? De hecho, la definición de paisaje del Convenio Europeo del Paisaje y del Convenio Latinoamericano del Paisaje es esa, ¿no? Es, digamos, que toda parte del territorio, ¿no? Que es el fruto de la interacción entre el hombre y la naturaleza. Entonces, para mí, paisaje creo que significa lo mismo que para ti significa cultura. Porque para mí no existe un mundo sin no humanos. No puedo hablar de la cultura como un elemento, digamos, hemos hecho desde el humano en un contexto, sino que es paisaje, se me hace más cultura en el sentido de que me establece todas esas relaciones, ¿no? Igual también es un poco truco para contestarte porque la pregunta que me has hecho no es fácil, ¿sabes? O sea, es así como un globo enorme, ¿no? Pero si uno entiende cultura como paisaje, entonces igual es más fácil empezar a hablar de cómo articular esa cultura paisaje como un nuevo modelo de ciudad, como cuáles son las decisiones, los espacios, las especies que hay que conectar, que hay que articular, que hay que integrar, porque no son oídas, porque no son escuchadas, porque no tienen voz, porque no tienen lugar, ¿no? Y yo creo que entender cultura, ¿no? Como esa, como un elemento cambiante, porque además cada población como un elemento cambiante fruto de la interrelación, ¿no? De los humanos y no humanos, ¿no? En un contexto determinado, con unas condiciones determinadas, vuelve a abrir, ¿no? Eso es como estamos en la página primera del libro, entonces sí que nos entendemos, ¿sabes? No es una cosa sectorial, sino que vuelve a ser todo el universo con el que podemos trabajar, podemos trabajar con el espacio público, podemos trabajar con la economía, podemos trabajar con la proximidad, podemos trabajar con todo desde la cultura, si cultura para ti es también paisaje como para mí, ¿no? Y lo de motivar y lo del concurso, bueno, yo creo que se puede hacer desde muchas maneras, una manera es la que vosotros estáis haciéndolo, la universidad siempre con su investigación, con sus proyectos, con sus propuestas, han sido grandes motivadores de las transformaciones de las ciudades, se puede hacer desde la investigación, desde una tesis doctoral, se hace desde la práctica, la reflexión, a veces hay gente que lo hace desde el cine, otros desde la literatura, ¿no? Quizás lo más importante es saber que tenemos una mochila contemporánea, como habitantes del antropoceno que obliga a que todas y cada una de las acciones que hacemos pongan encima de la mesa una reflexión crítica sobre nuestra manera de habitar y nuestra manera de trabajar, ¿no? Y yo creo que esa es la mayor motivación y la puedes llevar a todas las esferas de la profesión y de la vida, casi, porque ya no sé lo que es trabajar y lo que es habitar hoy en día, ¿no? Gracias, Miriam, Pablo, creo que esto te ha quedado más que contestado, ¿no? Con una respuesta tan completa. Y, Itzar, si quieres hacer tu pregunta, seguir. Gracias, Miriam, muy interesante, muchas gracias. Un pensamiento, conforme ibas hablando de cada una de estas estrategias, me imaginaba como una maqueta, ¿no? Como que estamos haciendo la casa de las personas, pero como que no escuché mucho el tema de las personas. Estás hablando de una ciudad muy particular, ¿no? De los santanderinos, la casa de los santanderinos, pero eso aplicaría para los chinos, los japoneses, los colombianos, los madrileños, los demás, porque creo que a donde hemos llegado, que es a un mundo que le urge regenerar, más que ser resiliente, regenerar, para verdaderamente modificar donde vivimos, creo que la gran responsabilidad es que no hemos aprendido las personas, ¿no? Entonces, si nos dan una ciudad regenerada, perfectamente planeada, cómo deberíamos de vivir, ¿qué vamos a hacer con ella? O sea, si no hablamos de las personas, como que me parece que está desintegrada, es como te dan las llaves de una casa y vas a entrar a esa casa y que cierres la puerta o que no incendies la cocina o que no hagas la cama, o sea, pueden ocurrir tantas cosas adentro de esa casa que si me parece que es tardes sin hablar de las personas como que nos desvincula en qué va a pasar con esta maqueta de ciudad, que entiendo que la idea es replicarlo, no es en Santander pero que se podría hacer en muchos lugares. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, yo creo que lo interesante quizás del trabajo o por lo que me apetecía compartirlo, bueno, es porque es uno de los últimos del despacho, eso siempre hace ilusión, porque es en mi ciudad, eso fue mucha ilusión, porque ha sido un trabajo muy intenso con un equipo de compañeros y compañeras que adoro paisaje transversal y ha sido muy bonito trabajar juntos y juntas, también porque pone como esta reflexión con una ciudad, desde, podríamos tratar solamente el capítulo de movilidad, solamente el capítulo de agricultura, solamente el capítulo de infraestructura verde, pero en el centro de todo está la la vida, el poder habitar la ciudad, el anhelo de esos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, en este caso de Santander, que como te digo es una ciudad que, claro, no sé cuál es vuestro contexto concreto, pero es una ciudad que pierde población, es una ciudad que pierde capacidad, o sea, que tiene una fachada como muy glamurosa, muy elitista, pero que luego tiene otra parte de la ciudad cada vez más complicada, cada vez más difícil, con cada vez menos acceso a determinados servicios, cada vez más poco humana, porque cuando hay estas condiciones de vulnerabilidad, pues también lo que hay es muchos desequilibrios en las ciudades, así que el reto primero que hicimos fue coger todo el proceso de participación pública que se había realizado durante la pandemia y no solamente estudiarlo, sino espacializarlo, cartografiarlo en los distintos barrios de la ciudad y luego el análisis de vital e inclusiva, la primera estrategia con digamos ese análisis por indicadores de cada uno de los barrios de la ciudad, lo que pretende poner encima de la mesa son las distintas condiciones de habitabilidad que tiene cada ser humano en cada uno de los barrios, la dificultad que tiene para comprar una vivienda o para acceder a una zona verde o para llegar a un equipamiento o cuestiones de accesibilidad dependientes del espacio público, es decir, que detrás de todas las estrategias siempre están los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por eso creo que lo que es replicable, o sea, lo que es pertinente creo es la reflexión y lo que es replicable es la metodología pero no el resultado final sino que con la misma metodología que en el fondo es la manera de trabajar que tenemos en el despacho lo que pasa que por primera vez, ¿no? Como para toda una ciudad uno trabajaría de manera diferente en distintas ciudades que tienen contextos geográficos, ambientales, sociales y económicos distintos pero siempre tendrías ese punto de partida de este contexto de crisis del que hablamos que te fuerza digamos a esa mirada regenerativa que antes explicaba no sé si así más o menos te he contestado Sí, muchas gracias Gracias Lili a seguir si quieres hacer tu pregunta Gracias Muchas gracias Miriam por la presentación súper interesante Yo nunca había escuchado el término de biofilia entonces me encantó haberlo escuchado ahora y te quería preguntar ¿cuáles consideras tú que son las principales acciones en las que una ciudad debería de enfocarse como para conseguir y trabajar esta reconexión con la naturaleza? Bueno, a ver es que creo que hay una condición que es crítica que es el agua por mucho agua por poco agua o sea es una condición de vida el 70% del planeta es agua el 70% de nuestro cuerpo es agua el agua atraviesa la sección del planeta entonces supongo que quizás entendiendo el agua en una ciudad uno entiende la ciudad y casi dibujando el agua en la ciudad uno entiende las condiciones de pobreza las condiciones de riqueza las condiciones de ahorro las condiciones de espolio la fertilidad solo analizando el agua en la ciudad y pensando qué va a pasar con ese agua en el futuro en los distintos escenarios que nos dan uno podría imaginar también cuáles son quizás algunas de las crisis o de los retos que puede atravesar esa ciudad por inundación por sequía creo que el agua es una condición crítica perdón y justo en eso que comentas del agua es uno de los principales problemas que tenemos en la mayoría en los países es que si tú piensas porque el otro podría ser el ciclo el fósforo y el nitrógeno lo que pasa es que eso lo contesto y es como menos sexy que lo del agua porque si yo qué coño hago con el ciclo y el nitrógeno el fondo tiene que ver con la condición de fertilidad de los suelos y tú podrías saber qué suelos han tenido capas y capas y capas de uso de abuso y qué suelos están intactos fértiles tú puedes saber qué suelos están más compactados y más aireados qué suelos puedes poner solamente analizando eso pero supongo que el agua si tuviéramos que coger un elemento y ahora me estoy leyendo un libro precioso también solo de agua como una biblia para entender el agua solamente mirando al agua uno puede entender casi cualquier cosa relacionando el agua con todo lo que para nosotros es vivir las personas la comida todo lo demás sí que es verdad que probablemente también entendiendo cómo una ciudad se ha relacionado con el agua y con su agua uno puede entender si es una ciudad culta o inculta en el sentido de cultura que hablábamos antes si es una ciudad de abuso y es uno podría pensar que si trata el agua sí porque no trata a los demás de otra manera o sea que el respeto al agua igual es el respeto o sea yo creo que debe haber cosas más bonitas de las que yo estoy diciendo pero seguro que van por ahí yo creo que ese es un trabajo bonito repensar cada ciudad solo desde el agua podría ser un taller precioso para el IAC como intentar la relación de la ciudad con el agua comprada comprada la idea como todo el que lo dice después el que la sigue lo persigue ahora tendrás una llamada mía o de alguien para ver cómo es este taller que tenemos que hacer pero seguro que hay un indicador de relación del agua y equidad o sea social y ambiental casi idéntico ¿no? estoy seguro bueno no es segura pero tienes como esa intuición que solo te la hace ser cada vez más vieja no tiene más rollo que ese el ver que pasas por los sitios y siempre pasa eso no sé muchas gracias chicos lo que sí ahora pido porque estamos a ocho y media hay tres preguntas ¿no? si no me equivoco hay tres personas que han levantado la mano hacemos las tres preguntas un poco rápido y Miriam haces un poco de cierre ya ¿te parece? claro, claro lo que digas vale venga adelante no sé quién no me sé el turno Renata ¿quién va primero? creo que hacemos Ángel luego hacemos Jorge y cerremos con Jerry ok va ok buenas ¿qué tal? en primer lugar agradecerle la exposición yo muy emocionado la verdad porque yo en lo que he desarrollado mi tesis de título siempre he seguido su estudio su despacho siempre me lo ponían en mesa sus proyectos de paisajismo y urbanismo como tal principalmente yo que he estado desarrollando mi tesis en tema paisajista urbano en una ciudad minera donde el tema de los hábitats y ecosistemas son muy dañados o perjudicados yo encontré una cita que es de Kevin Lynch en su libro Echar a Perder el análisis del exterior donde mencionan la mayor parte de la planificación se ocupa precisamente de eso de encontrar nuevos usos para antiguas bases militares centros urbanos o zonas industriales es tan importante para los planificadores ayudar a que los lugares decaigan o incluso mueran con dignidad como promover el crecimiento y el desarrollo y en este término la muerte de una ciudad es lo que yo ando dando vuelta personalmente y no sé si me pudiera dar una perspectiva de ese término gracias dale Jorge si quieres y no y les intento contestar sí sí claro bien muchas gracias por la por la plática realmente me interesa mucho y tengo digamos una pregunta central y una secundaria las centrales normalmente cuando siempre hablamos de intervenciones urbanas o planes de mejoramiento urbano siempre se toca el tema de la participación ciudadana cosa que yo considero muy muy importante pero pero yo también siento que como en cualquier proceso democrático la ciudadanía tiene que cultivarse de alguna manera educarse un poco para entender el porqué de esas propuestas porque de entrada un caso muy muy básico es cómo cómo hacer entender a la gente que es necesario poner parquímetros en las calles mi punto mi pregunta va en ese sentido es esta metodología o estos planes tienen incluidos en su un capítulo de cómo hacer una una educación una aculturación de la ciudadanía para que después pueda participar condiciones informadas es un tema que me surge cada vez que pienso en intervenciones y bueno esa es básicamente la pregunta que tengo y la otra es si este manual esta propuesta en algún momento será será pública porque como bien contestaste a otra pregunta si bien el resultado probablemente no sea aplicable a todas las ciudades si lo es la metodología entonces me interesaría mucho pues darle seguimiento a eso y gracias hola buenas noches buenas tardes un comentario y una pregunta rápida el primero agradecerle por la metodología y su gran rejezo el segundo lugar gracias por hablar de paisaje porque justo creo que ese es uno de los temas importantes hablar de paisaje o de territorio en el sentido de las interacciones que existen entre las áreas rurales y la ciudad en este sentido me gustaría preguntarle acerca de los sistemas de producción noté que uno se basa usted en economía circular ¿verdad? y que también es un planteamiento para esas áreas verdes que ya sean de conservación o de producción rodean a Santander entonces en este sentido si se tomó en cuenta el excedente de esta producción para amarrarlas o unificarlas con las industrias culturales y creativas que posee la ciudad y la segunda pregunta sería ¿cómo se da la inclusión de la tecnología dentro de la propuesta? gracias gracias a ver Ángel lo de la muerte si quiere decirte no es tan fácil pero sabes que yo soy de la cuenca minera soy de la ciudad más fea de España es ama del angreo de la cuenca minera soy nieta de minero y hija de ferroviario por eso soy tan perdón mi nieta de ferroviario también hija de médico por eso soy tan tozuda pero creo que el tema para mí no sé si esto te vale la muerte estaría más vinculada al olvido pero el olvido tiene también una mirada positiva y es que permite cuando se olvida algo se permite como alumbrar nuevos órdenes y hay un libro súper bonito que te recomiendo que es de un paisajista que se llama Gilles Clemant que seguro que lo has leído es el libro sobre el tercer paisaje el libro sobre el jardín planetario y él habla de que hemos diseñado tanto como todos los espacios urbanos y las zonas verdes que precisamente los sitios de máxima fertilidad son los terrenos abandonados los terrenos baldíos esos sitios a los que a los que nadie mira porque ahí surgen especies que tienen mucha capacidad de resiliencia mucha capacidad de adaptación suelen ser especies pioneras es decir las que inician el proceso de recolonización y que por lo tanto el jardín planetario es el jardín que activa todos esos terrenos baldíos o sea a mí me gustaría pensar que a ver los urbanistas los paisajistas los arquitectos es que somos positivos por naturaleza porque si no ya la vida nos había llevado por encima entonces me gustaría pensar que esa mirada tuya hacia la muerte es más hacia el olvido pero para pensar cómo los terrenos olvidados abandonados pueden ser lugares donde surjan emergencias de órdenes sociales o ambientales con una capacidad de adaptación que en lugares donde hay culturas actividad política y economías que tienen un poder y un peso muy importante no permiten aflorar la emergencia de esos nuevos órdenes y que en el fondo esos lugares abandonados son como terrenos de insurgencia son terrenos que pueden activar esa capacidad no sé de regeneración y no sé si esa analogía de ese librito de Gers Clema bueno librito porque es pequeñito la reflexión es brutal ¿no? te puede ayudar no sé y lo de la participación ciudadana nuestro despacho no es un despacho especialista en participación ciudadana paisaje transversal en el despacho con el que colaborábamos sí pero bueno con el que hemos hecho el trabajo ¿no? y para mí ha sido muy muy enriquecedor ellos de hecho habían hecho el proceso de participación ciudadana de Santander que estaba vinculado digamos a un encargo anterior o sea que tenían digamos como como ese know-how ¿no? pero estoy de acuerdo contigo a mí me pasa este trabajo es un poco raro pero nosotros trabajamos mucho en entornos costeros ¿no? y es muy difícil hacer visible lo invisible ¿no? o hacer una participación ciudadana en estos entornos costeros porque la gente no entiende o no ve la subida del nivel del mar y que una subida del nivel del mar de 60 centímetros con un grano de arena de 0,26 como tenemos en el Mediterráneo es una erosión de 40 metros de playa a 2050 ¿no? entonces la parte de nuestra disciplina parte de nuestro trabajo es visualizar ¿no? es utilizar herramientas para la participación que permitan visibilizar los procesos que son invisibles para otros agentes ¿no? y bueno podríamos hablar hemos creado también como una metodología de una serie de fichas que nos han permitido trabajar por ejemplo en el área metropolitana de Lima en el plan de adaptación al cambio climático de la costa de Lima o en Murcia o en otros muchos sitios ¿no? pero que siempre pasa por esta visualización como del tiempo y del espacio a escala macro y a escala micro porque digamos que la complejidad tiene un factor escalar y de tiempo y tienes que poder hacer al tiempo y al espacio así y al tiempo y al espacio así y eso explicarlo como en un momento para 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 comprenderlo ¿no? entonces yo creo que no que Plinio decía que nuestros ojos son como una vasija en la que se deposita la parte visible de nuestra conciencia solo podemos opinar de lo que conocemos y vemos lo que conocemos ni siquiera lo que miramos o sea vemos lo que conocemos entonces hay que parte de nuestra disciplina es saber mirar y ayudar a acompañar a mirar y creo que eso también tenemos que saberlo hacer y Jairi creo que lo he dicho bien a ver en Santander realmente la capacidad agrícola de esos suelos aunque con Volterra estos expertos digamos en regeneración de suelos nos aseguraban que podríamos tener en 25 años unos suelos fértiles y regenerados y una cierta actividad como de dehesa con frutales y silvicultura la capacidad productiva es bastante limitada es pensar también que en el 2055 la digamos la labor ambiental además de la productiva que generan estos territorios rural urbanos va a ser un activo económico va a ser un valor de cambio no solamente por la rentabilidad de la producción sino por la rentabilidad de la activación de la regeneración ambiental que producen entonces no llegamos a pensar en los excedentes y todo eso porque bueno si llegamos porque no nos lo podemos ni creer nosotros pero si pensamos más en en qué tipos de líneas de financiación o por ejemplo esta qué tipo de programación en qué tipo de proyectos europeos poder meter a este proyecto para ser capaz de activar esos suelos y cómo conseguir una financiación un financiamiento en los primeros años para activarlo eso sí que está en el en el en el trabajo y creo que probablemente esto que planteabas es muy interesante este tema de la de la producción y la cultura que en el fondo es ese otro paisaje del que hablaba también que no es tan poca o sea es tan poca digamos la actividad productiva en la ciudad de Santander desde el punto de vista de esa producción primaria de la que hablamos ni siquiera para el tema de para la no hay pesca es impensable no 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 hay acuiculturas al otro lado de la bahía donde se marisquea no hay posibilidad de cultivo de algas o sea lo probamos bastante todo ¿no? que que no esa relación digamos como de las industrias creativas estaba más vinculada a a a la cultura a eh ya la maritimidad de la ciudad de Santander que también es un destino turístico portuario que a esa actividad productiva más vinculada a esa eh agricultura que no 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 sería real en este contexto ¿sabes? pero tiene todo el sentido plantearlo bueno creo que hemos llegado casi al final voy a dejar ahora unas ahora que dijiste dijiste una cosa que me me quedó yo también tengo mi abuelo ferroviario y ahora también entiendo mi obsesión con las cosas del tiempo no sé si a ti te ha pasado esto me dejaron relojes digamos ¿no? me tengo relojes de mi abuelo ¿no? era una constante de saber a qué hora a qué hora pasaban las cosas pero bueno dejando de lado esta anécdota felicidades por esta charla extraordinaria conversación extraordinaria presentación así que yo me despido Ari te paso para que cierres esta esta sesión sí gracias Willy antes de cerrar hay una alumna que se llama Lidia que preguntaba el título del libro de biofilia Miriam si lo puedes repetir es que yo creo que son ciudades un segundo si me dejáis un segundo mejor que lo escribas en el chat sí 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 ahora antes de cerrar quería contestar porque parece importante cuando alguien pregunta por un dato concreto miráis este libro que es Blue Urbanism de Timothy Bedley y luego handbook como para mentir ¿no? si no los tengo delante Timothy a ver Timothy Bedley vale y el otro el Blue Urbanism vale ahora lo ahora lo paso por el chat pero bueno me sumo a las palabras de Willy la verdad es que una presentación fantástica nos conocemos hace años hemos coincidido en trabajos ya hace años pero escucharte me ha resultado muy sugerente y además muy transversal y no lo digo por paisaje transversal la forma de abordar el tema del urbanismo y la ciudad conocí al proyecto de Santander pero no con tanta profundidad y realmente me parece que tienes una capacidad enorme para visualizar en todas direcciones o sea todo el tiempo yo estaba como dando vueltas con mi cabeza porque es como que abres ventanas pero hay como que ir girando y de verdad que te agradecemos en nombre del IAC en nombre de la maestría también me gusta mucho siempre todo lo que tiene que ver con hacer visible lo invisible que también es un tema que yo he trabajado desde mi práctica y también la diferencia de escalas de la escala macro la escala micro ida y vuelta irreversible así que muchísimas gracias Miriam muchísimas gracias a todos alumnos y no alumnos así que nada buenas noches antes de cerrar voy a escribir en el chat el nombre de los autores y me despido muchísimas gracias nada un beso muy fuerte a todos y a todas gracias gracias Miriam adiós que vaya bien buenas noches a todos gracias gracias